Hoy se celebró un serpienteoso aniversario del Museo en Particular con la inauguración de una muestra temporaria que se llama Huelga de Historia de Rigolo. Esta muestra es un reconto histórico de lo que fueron las Huelgas Obreras de 1913 en La Fábrica, que es un capítulo desconocido en particular de Historia Local, donde justamente vino a romper con el relato idílico, tradicional que hizo la historia, la vinculación fábrica-comunidad en particular. En el desarrollo de la muestra están planteadas actividades dinámicas como hacer charlas y un pequeño ciclo de cine, vinculado con las luchas obreras. Desde el 27 de junio hasta el 26 de julio, de martes a viernes, de 9 a 12, y de 14 a 17, sábados y domingos, de 14 a 17 horas, y siempre cuentan con un guía a cargo para que los acompañe. Participaron en el Coro de Niños de Gutiérrez y Berzategui, dando un marco festivo para el cierre del evento. Es el cumpleaños del museo y querían un número musical e invitaron al Coro de Niños, que el Coro de Niños está cumpliendo este año 30 años, con ahora 60 chicos, músicos, todo un repertorio que hacemos exclusivamente nosotros para el coro. Estos 22 años nos han permitido desde el museo crear lazos muy fuertes con la comunidad y sobre todo crear un sentido profundo de pertenencia, tener orgullo por lo nuestro, conocer nuestros propios bienes culturales, nuestras historias y amar el lugar donde vivimos.